El trabajo de la medicina ancestral es lento, pero sana, no es un paliativo como una pasta. Yo no sabía que existía el Zoom, yo no sabía que existía el FaceLive, yo no sabía que existían un poco de cosas. Pero hablando de hierbas, plantas y sus beneficios, ella es la maestra. El impacto desde el simulacro en la ciudad de Bogotá y el posterior aislamiento preventivo obligatorio a nivel nacional no han discriminado. Marta Rentería es matrona, trabaja con medicina tradicional e incluso ella tuvo que ceder ante la pandemia y entrar en su propio confinamiento. Comenzamos con la cuarentena inicial que fue un fin de semana, viernes, sábado, domingo y lunes festivo que era y ya el martes volvíamos. El martes no volvimos, por eso muchas cosas están allá en el quilombo porque no volvimos. En la ciudad existen 10 de estos centros de medicina ancestral, quilombos, cuyo objetivo es rescatar y preservar tradiciones de la población afrodescendiente. Y vamos a concentrarnos en la luz blanca que entra por la coronilla. Los quilombos son espacios de sanación, pero son espacios más que de cura enfermedad, son espacios de resistencia y de organización. O sea, desde los quilombos se apoyan procesos de identidad cultural, procesos organizativos, procesos sociales y procesos de reivindicación de nuestro pueblo y de resistencia. Pero también el quilombo va en cada ser, en cada sabedora, en cada sabedor. Marta es una de esas sabedoras. Oriunda de la región del Valle del Cauca y defensora de las comunidades afro. Es asesora en el Consejo de Planeación Local de Bosa por el Sector Afro, coordinadora del quilombo Nihara Charay y matrona. La matrona es la que está en ese ejercicio, ese cuidado. Y el cuidado no solamente es de mi familia, es de mis vecinos, sino también de la sociedad. Y el cuidado de la sociedad yo lo puedo expresar de varias formas. Yo lo expreso cuidando la salud de la gente. Por eso yo soy matrona, porque yo vivo pendiente del cuidado de la gente. Marta Rentería trabaja en conjunto con la maestra Verónica Pardo, con quien han logrado juntar saberes. Ella fue su aliada en esta etapa. Le dije a la profe Vero, que es la tutora de los estudiantes de la Javeriana. Le dije, oiga, profe Vero, ¿usted sabe este cuento del sur? Y me dijo, sí, Martí, que esto es así, así. Hay más niveles de respeto respecto a las prácticas y respecto a lo que es sanar, a lo que es jurar. Y comencé a bajar. Yo dijo, descargar gratis y toda esa vaina, George. Todo lo que sea gratis, bien, bienvenido. Lo bajé y ahora sí cacharré y cacharrear cómo era la cuenta, la cosa. Yo hice muchas chambonadas. Gracias, Federico. Pero no te vayas, Fede, para que no nos cambie la imagen. ¿Y Stephanie? Así lo hace la maestra y sabedora Marta Rentería, quien echando mano de la tecnología, acompaña a su comunidad para transmitirles los secretos y bondades de la medicina ancestral. Hola, señora Martica, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, sí, señora. Para pedirle un favorcito, es que ha seguido como enfermo de la gota. Entonces, me está odiando mucho el pie, la rodilla. Y ha tenido como inflamación. Usted tenía que hacer una dieta especial y no alejar las carnes rojas. Antes era tocando, palpando, mirando a los ojos. Ahora es por teléfono. El ajo, el jengibre, el limón, el romero, la sábila y esto es cúrcuma. ¿Qué hace la cúrcuma? La cúrcuma sube las defensas. Por ahora, los quilombos siguen cerrados. Pero con toda certeza volverán a abrir, para seguir acompañando a los cerca de 15 mil habitantes afro que tiene la localidad de Bosa y que la extrañan tanto como Marta a ellos. Me hace falta mucho, mucho la gente, porque yo mi vida se la he dedicado a la gente. La medicina ancestral nos da sanación espiritual, corporal, nos da tranquilidad emocional y eso tenemos que aprovecharlo en tiempos de pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!